Bienvenidos a Shimano Latin America TV, el programa para los amantes de la bicicleta. Hoy demostraremos cómo la bicicleta puede ser un medio de transporte en la ciudad de Buenos Aires. El Parque Centenario es uno de los tradicionales espacios verdes de la capital argentina. Desde aquí intentaremos llegar al emblemático obelisco porteño, con tres medios diferentes de transporte. De esta forma vamos a poder comparar velocidad, economía y sobre todo bienestar. Y comenzó el desafío. Acá estoy con mis compañeros, lo vamos a presentar a Mario. Mario, bienvenido mexicano. Mexicano. Pero ya anduvan por todos los lugares. Estuviste por Canadá. Canadá, Europa, acá. Y terminan Argentina. Y a vos te toca llegar al obelisco en colectivo. Perfecto. Sabés más o menos qué línea tomar, tenés la tarjetita. Todo. Sabés que te toca semáforos, tránsito. Estamos en hora de pico en la ciudad de Buenos Aires, lo cual, el que no sabe, es terrible. Bueno, toda la suerte del mundo. Gracias. Y le presentamos a Gonza. Hola. Hola, Gonza. Vos vas a ir en bicicleta. Exactamente. Tenés todo listo. Casco, mochila, agua, no te falta nada. Absolutamente. ¿Sabés por dónde va la bicicleta? Sí, ya tengo el trazado. Tenés el trazado hecho. Que es por el hijito, no lo puedo creer. Y yo voy a ir en auto. A mí me toca una de las más difíciles también. Estamos con semáforos, tránsito. Pero bueno, ya tengo un camino pensado para llegar hasta el obelisco. Así que ahora hay que ver quién llega primero. Tienen todos los relojes preparados. Vamos a ver la hora. Sí. Tempranito, hora pico en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos que llegar desde aquí, desde Parque Centenario, al emblemático obelisco. 9 de julio y corriente. ¿Arrancamos? Sí. Vamos. Vamos. Bueno, comenzó el desafío. A mí me toca el auto. Así que salió el solcito. Linda mañana. Complicadita. Ya te digo que se ve que... Igual estoy segura que llego primero. No sé en qué estado, pero voy a llegar. Eso seguro. Ahora se me va a dar. ¿Qué va a pasar? Ahora tengo que ver dónde doy la vuelta acá. Smiling, smiling. La voz tan intencional. Smiling. Y la cláusas entre nosotros. Y estas son mis intenciones. ¿Algún que otro obstáculo? No hay si senda, pero... Hay que cametear. Sí, seguro. Después de 20 minutos de espera, Lleva el colectivo. Lleno. Adiós. Tengo bastante bien. Los colectivos, los taxis son el problema Porque querés ir de este lado Y clavan los frenos Para doblar Y acá ya Acá me quedé Ya estamos cerca de lo del hijo ¿Ganamos o no ganamos? Sí, obvio La competencia desde hoy, sí, seguro ¿Y cómo veniste? ¿Cansaste? No, tranquilo Bici de paseo ¿Muchas bici en la biciclenda? Bastante, sí Bastante Bastantes bicis, no bicis también Pero bueno Estamos en Corrientes y Callao Ya llego a ver el obelisco Pero estoy acá hace un ratito Así que Siento que lo tengo ahí, lo tengo ahí Pero calculo que en 15 minutos Puede ser que ya logre llegar a 9 de julio Y Corrientes A lo bien Falta poquito, falta poquito Y finalmente llegamos Acá estamos En el obelisco Y vamos a ver Para que ustedes sepan Los tiempos de cada uno ¿Gonzá? Yo vine por la bicisenda de Alcina Y estuve en 22 minutos 22 minutos Sin problema Sin ningún tipo de problema Tranquilo Esto está bueno Sin tráfico Y eso seguro Mario, ¿vos? Bueno, yo hice 33 minutos Sí De camino Pero esperé 20 minutos del colectivo 20 minutos de espera ¿En un desastre? ¿En qué colectivo viniste? 146 146 Yo vine en auto Con Y eso que hoy El tránsito estaba alivianito Y tardé 26 minutos Pero bueno Semáforos Ambulancias Tránsito Nervios Porque uno quiere llegar primero Así que Esta primera experiencia Contundente Gonzalito Llegó primero A la 9 de julio Y corriente En bicicleta Y lo bueno Es que él llegó mucho más tranquilo Que nosotros dos Eso seguro Porque vino relajado Mirando Y nosotros veníamos mirando Los autos que nos pasaban Por adelante Y él Diciéndole todo Al pobre chofer del colectivo Para que llegue antes Pero bueno Ya sabemos Si queremos venir al centro En bicicleta A la capital federal Es la mejor de las opciones Es económica Porque no gastaste absolutamente nada Yo gasté el apta Lo tuve que dejar En un estacionamiento Y él Bueno 20 minutos de espera Y el pasaje En colectivo Así que bueno Esta primera experiencia Fue contundente La bicicleta Es la mejor opción Para venir a la capital federal La semana que viene Nos encontramos aquí En Shimano Latin America TV El programa para los amantes De la bicicleta El programa de la bicicleta Y el programa de la bicicleta Llega Es la mejor opción En el programa de la bicicleta